hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí volvemos al american track y vamos a seguir pues dirección norte bueno ya estamos en el norte ahora tenemos que mirar de con de circular por la montana ya que es el último estado que he comprado y como todavía no es que no sé si estoy en montana o he llegado a montana vamos a mirarlo donde le eches estoy si estoy en montana ahora que pienso sí sí mira vale pues será cuestión de explorar todo esto la palabra explorar que es lo que estaba buscando antes vale pues vamos a mirar así programas montana y parte creo que a de wyoming creo que era esto ahora me acuerdo si wyoming que también es compré antes wyoming de texas pero mirar texas como está casi todo explorado y por aquí arriba ya que ya no viene más y éste lo compré hace dos o tres días y ahora toca todo este norte todo todo el norte si podemos incluso pasar por esta cartera de aquí me interesa porque es una cartera chula seguro que es una cartera de éstas de montaña pero ahora estamos aquí así que vamos a ver si podemos hacer todo esto después también está la zona en esta centro que no sé por qué no he venido por aquí no entiendo y seguro que no habían cargas que me gustasen que fueran para allá vale vamos a ver qué hay hay no si mercancías no sí vale y estamos en calispello muy lejos bueno voy a omín este vamos a coger este va este mismo va como no meternos dentro vamos a aprovechar que está lloviendo porque me gusta la lluvia en este juego vayamos 3 limpias pero en el maño luces allá las tengo entupadas ya empezamos ya empezamos con el problema este de las luces veis Ahora Las largas si funcionan Las ráfagas Es el problema que tengo Que no hace lo que le dices Estamos Primera Segunda No me acordaba que frenaba mucho este camión Ah, que he empezado con las largas Vale, vale Pero eso digo Que raro Si he empezado con las largas Con la segunda Vale Pues vamos a seguir Esperemos que no nos de problemas Como he visto Que ha hecho otra vez lo de las luces Que no se han parado Bueno, no se han arrancado bien Me da miedo Y lo tenía todo bien colocado Me da miedo de que No funcione correctamente el juego Y me vuelva a parar No el juego, sino esto Y me vuelva a parar el juego Continúe a la izquierda Y vuelva a girar a la izquierda Ah Ya no, de hecho Aquí no es Esto me ha pegado a la tira Ah, pero si vamos al mismo sitio No, ya que Gira a la izquierda No, ya no Bueno, no vamos al mismo sitio Si, si Vamos al A eso privado Que no se que peches es esto Esto es privado Para mí algo no se que Porque es privado En nuestra zona No está permitido Al menos que dispongas Ven ¿Veis lo que os digo? Yo no entiendo muy bien Que es esto Pero bueno Esté preparado Para girar a la izquierda Gira a la izquierda ¿Quién pasa tú o yo? Ah bueno Eso se va para allá Tengo que sacarle Al menos Esté preparado Para girar a la derecha Hostia Otra vez con las largas Al menos Gira Derecho Derecha Gira a la derecha Hostia Tengo que sacar fuerza Sin rascin Es muy exagerado El movimiento que tiene Voy a dejar La espalda aquí Estoy preparado Para girar a la derecha Gira a la derecha Es un lago Es un gatillo Qué chulo Voy a haberme parado A mirar eso Si vuelvo a pasar Por aquí Lo hago Espera Me voy a meter Como me haga cruzar aquí No me enter No Voy a hacer el siguiente Pero si Esté preparado Para girar a la derecha Yo creo que por aquí Ya he pasado Gira a la derecha Ahora ya puedo correr Yo he puesto las largas Esté preparado Para girar a la izquierda Joder Yo creo que estoy dando Más vueltas Con mi hijo tonto Tengo la sensación De que iba a parar Al mismo punto Sí Gira a la izquierda Estoy en el punto No entiendo nada No entiendo nada He dado la vuelta entera Aquí Y no ¿Dónde estoy? La madre que me parió ¿En serio? Me ha hecho venir hasta aquí No entiendo nada A ver qué ha pasado ¿Por qué me ha hecho venir hasta aquí? Pero si está aquí El encargo La madre que la parió A la Roberta esta Joder Qué mala folla tiene Tiene un serio Pero ¿Por qué me ha hecho venir hasta aquí? No lo entiendo Me habré equivocado yo Estoy preparado para girar a la derecha Vale Me habré equivocado yo aquí No No No, no Me ha hecho venir aquí No sé por qué Gira a la derecha Hija de su madre Tío Qué vuelta más tonta De lado Voy a llegar tarde A recoger el encargo Aquí estaba yo aparcado Era tirar recto Para allá Ya está Era tirar recto Bajar para abajo Cuánto es? Noventa Vale A ver ¿Quién más? Vale Aquí 72 No, este no es Un semáforo Tío Sí, es este Es este Pero No entiendo ¿Por qué me ha hecho ir hasta aquí? Hostia, tengo que repostar Ya no me acordaba Me ha hecho perder el tiempo La madre que parió a la Al Le doy al coche La ¿Cómo se llama? La almohadena esta De las nadices Joder No, este no es Es el siguiente Me he puesto nervioso y todo ¿Eh? Por culpa de la morena La morena, ¿eh? Bueno, la rafaela esta Conseñame Me he puesto nervioso, ¿eh? Tío, se ha movido un poquito la cámara La tengo inclinada Necesitarle un poquito A ver si soy capaz De ponerla así Hostia Continúa a la derecha Y vuelve a girar a la derecha Pero Pero si yo iba por dentro De mi carril, ¿eh? Lo he mirado, ¿eh? Mira que estaba mirando, ¿eh? Gira a la derecha Estaba mirando, en serio Porque veía ese Que se está acercando mucho A mi carril Y he dicho Ah, le he dado sin cadera a ese Tengo tan cerca de los dedos Que le doy colomborillos Joder, yo no entiendo Porque el macho daré esta vuelta Porque el macho daré esta vuelta Gira a la izquierda Estoy preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Tengo prisa No, es mejor Igual tengo que hablar Gira a la derecha No, es la derecha ¿Dónde iba yo? ¿Dónde iba yo? Hostia, que cerrería más chula, güey Que cerrería más guapa Esto que he mirado desde afuera, ¿eh? Esto es una cerrería Y no No las tonterías que hay en Mira, mira, qué guapo Con animación y todo A ver cómo lo cogen los troncos Está guay, está guay Aquí no era Vale, era este Sí, vale No la oigo a la almorena esta Porque no estoy dentro de la cabina El otro día lo que me pasó No supe Me colé una salida Porque estaba fuera de la cabina Qué guapo Cómo se le ocurra a esta gente En serio, ¿eh? Tengo que poner promods En el Eurotrack Quiero ponerlo Pero es que siempre pasa lo mismo Te pones promods Y al cabo de cuatro días Tienes que actualizarse Actualiza el juego Y después tienes que esperar A que salga otra vez el promods Actualizar el promods también Es decir Hayas formas O parar las actualizaciones Y jugarlo en temporada Con ese promods Y con la versión Que te has parado Que no dejas que se actualice más O estar siempre actualizando el promods Y dejar que el juego se actualice Yo lo que hice una vez Por parar las actualizaciones En Steam Y estuve como medio año Jugando con el promods Pero resulta que me dio por Realizar el juego Y como siempre Todo ese pa'l carajo A ver Ya no Más pa'lante Más pa'lante Tío A ver aquí Aquí yo creo que sí, ¿no? No le voy a dar Con el morro, ¿no? Al otro lado Están los remoques Esos de las góndolas Que tienen el giro también En las ruedas Que van patán Van donde quieran Van donde Donde quiero El remote En cambio de estos Que son rueda fija Lo llevas tú Donde quieres Pero Aquellos van Donde ellos quieren Mira, la verdad Me he girado demasiado Mira que intenté He intentado entrar En una sola tirada Vamos a ver Cómo nos cargan Ahí está Ponemos aquí Paramos el motor Voy casi Mira, un poco más De media hora Han tardado Vale Vamos a arrancar Vamos a meternos dentro Estamos preparados Para salir Nos pondremos aquí A ver Voy a hacer dos imágenes Porque no sé Si me va a gustar esta O la del otro lado De la salida Porque está La serrería Toda la serrería Allí A ver Está esta Con todo este exterior Pero no quedaría bien Un poco más Para adelante Con todo esto De la planta De reciclaje Esta Bueno La chatarrería Esta Desguace O chatarrería Bueno, no sé Leches de mes al revés Ahí al fondo Pero bueno Queda chulo también Esto así Un poco más Incluso que coja Toro Así Y lo que no entiendo Es porque no me deja Alejar la cámara En este juego En el Oro track Puedes hacer Una imagen De cojones Y aquí no No te deja No entiendo Vale Vamos a hacer Primero la imagen Ya sabéis Que siempre hago lo mismo No, este no es leches Es este Y este Vamos Esto Un poquito más baja La grúa ahí moviéndose Un poquito más alta Por si acaso Y ahora vamos a mirar El cargamento Vale Son tablones de madera 14 toneladas Destino Sidney Joder, tengo que ir a Australia ¿Sidney no? Supongo que habrá un pueblo que será más Sidney en Estados Unidos Pues con el visto Sidney Digo Leches ¿Y cómo voy a Australia? La empresa Busnell Farms Farms Como dicen los ingleses Farms Farms Bah, Farms Y se espera Como muy tarde Lunes a las 9 y 35 de la noche Ingresos 18.290 Paga muy poco Con el tema de la madera Creo que lo voy a dejar Es que yo lo que quería Era meterme en caminos de carro Voy a buscar troncos Pero no encuentro ninguno Y después tiempo restante 28 horas y 32 minutos Y la próxima parada 10 horas y 11 minutos Tenemos 10 horas de viaje Si me doy No, ya no me llega Tengo que parar Pero tengo 28 horas Más de Más de De un día Hostia, si paro no llego, eh No, he perdido mucho tiempo, eh No podía parar No podía parar Tenía que hacerle toda una tirada Bueno, sí Me va a venir justo si duermo, eh Va, vámonos Bueno, vamos Lo tenemos dentro Como quiero hacer la próxima imagen La tira se vería Este Ay, Dios Lo veo justo de tiempo, eh No, bueno Me da Si duermo 10 horas Si duermo 10 horas Pero como me pase algo No llego Y como le doy dos veces al botón Como la última vez Ahí sí que no voy a llevar Y otra imagen aquí Tapando esto con el cañón A ver Se puede coger El nombre de la empresa Y todo Me meto aquí encima de esto A ver si lo cubre ¿Lo cubre? Sí Y Hostia, no Se me ha puesto lo de entrada Mierda Y lo descubre No sabía Gira a la izquierda Si yo hubiese sido Poner el cañón allí Y coger Un poco más para delante Y mirando para afuera A ver Esta también está chula Es que sale eso verde No puedo alejar más la cámara, tío Es una pena Que no se pueda alejar La cámara en este juego Como me pierda el tiempo así Así que no voy a llevar nunca Ahora Vale Si no cogeré Esta también que me gusta Vale Con ese puente grúa Ahí bajando Dejaremos que coja los troncos Y nos vamos Venga Vale Vamos a ponerlo todo Y nos vamos Yo creo que sí Que me da si paro Me da tiempo Pero no puedo pararme No puedo entretenerme Porque creo que Tengo las horas contadas Tengo 10 horas de viaje El principal son No sé si Hostia Se me ha calado No sé si son 10 horas lo que duermen Es que no lo sé Cuanto duermen los americanos Tío ¿Cuánto tiempo tienen que descansar? Hostia Nunca mal Siempre lo digo Nunca lo hago Lo de mirar A ver cuánto tiempo están Hostia Iba a girar Gira a la izquierda Esté preparado Para girar A la derecha Gira a la derecha Mira el tren Esté preparado Para girar A la izquierda Vaya tren Joder Serio una buena carga Mira el tractor Que lleva Este remolco Lo voy a dejar Voy a comprar un garaje Cuando pueda El primero que pille Por aquí El montano Gira a la izquierda El primero que pille El pille montana Lo compro Vamos a salir Aquí lo voy Está chulo Están muy detallados Este juego Me encanta Este juego Este y el Eurotrack Pero es que no sé Por qué Las carreteras americanas Son mejores Para conducir Se conducen mejor En una carretera americana Anda que raro Una autocarra europea Estilo europeo Esos de morro Aquí ya no se ven Son los del colegio Los morrudos Los que usan En el colegio Esos amarillos Con morro Fastidias Fastidias Dios Señorita Mierda No llego El mac este Está chulo Quiero verlo Quiero verlo Ah no Es un flakelander De esos Ha avanzado un poco más No sé que cambio Me voy a comprar Si este mod Que creo que es un mod No estoy seguro Tengo que mirar Si es un DLC O un mod Sé que había un DLC De Western Star Pero creo que era El 49 No el 4900 Sino el 49X Creo que era Y este Creo que es un mod Si no me compraré El nuevo Western Star El 49S Y me seguiré Con esta marca Pero es que Yo no quiero Que Yo no quiero dejar Este bicho Me encanta Mi camión El problema es ese Que todos los mods Acaban por dejar De funcionar Con el tiempo Van avanzando Los juegos Van actualizándolos Dejan de funcionar Aquí es donde estaba parado ¿Eh? Oye Vuelta más tonta Que he dado Podría haberlo hecho Todo de una tirada Si hubiese ido A la serrería Directamente Yo no entiendo Que ha pasado Porque me ha hecho ir aquí No entiendo Quizás es que estaba En dirección contraria Y para no pisar la raya Tendría que haberlo mirado A qué dirección Tenía que ir Quizás me equivoca yo A la hora de salir Aquí pienso Tengo que mirar Mantente a la derecha Aquí ha sido A ver que la parió Me podría haber hecho Quirar aquí mismo No sé En cualquier otro sitio La curva Me parece que está dando Problemas otra vez Y me va a parar El juego otra vez Esto Bueno, esto El de las luces Creo que es el que da Problemas Que no Lo inicio el juego Todo correctamente Y siempre me hace lo mismo Tengo que hacerlo Tres o cuatro veces Para que se ponga En su posición Que ahora por ejemplo Lo habéis visto Lo tenía parado Bueno, todo en su sitio Cuando lo reinicio Siempre lo tengo todo parado Le he dado las luces Y hasta que no lo he hecho Tres o cuatro veces No se ha puesto en su sitio Y yo creo que es esto Lo que me para el juego Este 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 periférico De lo de los intermitentes Este lo tengo demasiado salido Y me da En los nubillos Si me puedo mover un poco Para afuera Todavía me tocan los nubillos No se como lo he hecho Ahora sí que me toca Bueno, ahora me pasa justo Bueno, ahora me pasa justo Por último semáforo Mirad a ver si lo puedo poner bien Porque es que me molesta Si es que hay semáforos aquí Porque veo que todo va a ser montaña Carretera de estas de montaña Hostia Que veo con la novena Tío, no me he dado cuenta Yo, yo... Yo, yo voy a ver si lo vienen Ah, ya se pudo correr, vale. Vale, ahora no. ¿Aquí era gasolinera? No, no ha marcado. Vale, no era gasolinera. No he repostado, no me acordaba. Bueno, como tengo que parar a dormir. En el momento que veo que estoy mal de gasol y aunque esté en azul, mira, búfalos, ¿no? ¿Y vacas o búfalos eso? Vaya recto. Carayos. Hostia, aquí hay un cambio de rasante un poco chungo, ¿eh? No, joder. No asusta el efecto, ¿eh? Si vienes con un coche follado y no te da tiempo, ¿eh? Pasando el cambio de rasante en esa curva así que hace ese. No te da tiempo, ¿eh? Hostia, hostia, ¿cómo está el terreno aquí, tío? Una rotonda. Salga a la derecha. Una rotonda en Estados Unidos. No, no, está a la derecha. Vaya recto. A ver si lo puedo empujar esto, que no me moleste tanto. Que me está dando los nodillos. Mierda. Joder, qué rápido va esa grúa, tío. Bien. Bien. Joder, qué rápido va. A ver. A ver, eh. Aún me toca, pero no entiendo, siento muy bien puesto. Intenté otro día hacerlo como los camineros de verdad, que arrancan en quinta o en tercera a ver, depende de la carga, pero se tiene que saber mucho, se tiene que saber mucho, ya podemos correr, que detalles, en serio, me encanta este juego, tiene detalles que flipas a ver, que es lo mejor. Tengo que buscar una gasolinera ya, eh. Me queda un cuarto Marca un cuarto en el cuadro Sí, marca un cuarto Si puedo llegar no al máximo de sueño Antes de encontrar una gasolinera Y así ya aprovecho para dormir Son ocho horas, me quedan Ocho Vamos a mirarlo Seis horas para dormir Faltarán dos horas para llegar 24 horas Vale, tengo tiempo de sobra Uy, que aflena este Vale, puedo dormir tranquilo El problema es que me voy a quedar sin gasolina La poli, tío Una hostia ¿Era poli o eran los intermitentes puestos? Un accidente Es lo que digo Los detalles Para mí un juego Cuando tiene detalles Taba Tiene detalles de este tipo Detalles así, reales De la vida cotidiana Hostia, aquí no para nada No, pero es que tampoco es gasolinera, tío A mí esos juegos son los que me gustan Los que te ponen detalles reales Y tú ves la diferencia Y lo digo por el farming Porque el farming Los mapas que hacen los del farming Los mismos del farming Son una mierda No tienen detalles Carteras rectas Casas feas Después viene un modder en cuestión de semanas De haber salido el juego Y te hace un mapa De dos pares de narices Con todo de detalles En el mismo juego Te quedas pensando Tío Dos años Para hacer esta mierda de mapa Y después te viene un mod Y en menos de un mes Que ha salido el juego Te hace un mapa De dos pares de cojones Te quedas pensando ¿Qué leches están haciendo Esta gente en dos años? Los detalles Son los que marcan La diferencia en el mundo Y eso es lo que les falta A los de farming En este mapa Del siglo Ram Y Forex Ahí se han Se han esforzado un poquito más Ahí parece que Han hecho un poquito más de esfuerzo En mejorarlo Porque es un DLC Yo creo que, claro A ti te sacan el juego En plan básico Ahí puedo repostar Tampoco Te sacan el juego En plan básico Con unos pocos detalles Y poca cosa Para después Pues lo bueno Viene después Que son los DLC Pero yo no lo veo bien Así Bueno, esto también Es un DLC Ahora que pienso Porque el juego En realidad Si compras el juego De nuevo El American Track O el Euro Track Mantente a la derecha Los mapas Ya sabéis Que son Creo que es Alemania Y poco más Pues tienes que ir buscando Bueno, comprando DMCs Pero Ahí que viene detallado Ese juego Hostia Vaya recto Una punetera gasolina Eratlo Vaya recto Voy a mirar en el mapa Joder Eso no es una gasolinera A ver Es que no veo nada Con este GPS Tiene mucha luz Sí, es una gasolinera Es una gasolinera Es una gasolinera ¿No? Sí Vale Vale, vale Ya hemos encontrado Lo que he querido ¿Dónde está la entrada En los camiones? Me parece que me he convocado otra vez Buscando una nueva ruta Está allí Está en el otro lado Creo He visto un camión Ah, tenía que pasar por detrás Vale, vale Vale, vale Gira a la derecha ¿Dónde está la gasolina? Espera, tío La verdad es que no lo veo bien Tiene mucha luz Este GPS Joder Otra vez Lo estaba haciendo bien Solo tenía que ir recto Y ya está Me queda la vuelta Vale Me queda la vuelta Aquí sí podrá, ¿no? No será dirección prohibida Como siempre No veo nada Vale, se puede Reentaminamiento Gira a la derecha ¿Dónde está la gasolina? Anda, mira Dónde está Vale Está allí Voy a tirar para atrás Vale Ya la veo Si no, mira Voy a descansar Y ya repostaré después Cuando salga Va, voy a descansar ya Voy a parar Ahora Vale, ya está todo A dormir Le he dado dos veces Le he dado dos veces A ver Vamos a arrancar Ay ¿Qué hago? Es que lo estoy haciendo Lo estoy haciendo al revés Leches Ahora Y ahora voy a mirar A ver si le da dos veces Sin querer Ostia No A ver Vámonos Tenemos 12 horas Para llegar No No Eran 8 menos Vale Vale Nos da Nos da De sobras A ver ¿Qué marca? ¿Lo marca todavía? La manera que lo parió Está durmiendo La almurena esta Pues entonces este Pensaba que Puedo entrar En ese Y veo que no Morena Despierta Leches Dime Si vamos bien de tiempo Estaba vacío Joder Joder Entra bastante Entravesado Guau 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 Si pisa Bordillo Bueno Siete horas Vale Siete horas Joder Esté preparado Para girar A la derecha Si que he tardado En En despertar Gira A la derecha Doce horas Nos quedan doce horas Perfecto Continúa a la derecha Y vuelva a girar A la derecha Gira a la derecha Esté preparado Para girar A la izquierda Gira A la izquierda Que hay ahí Un cartel En torno De la carretera Que indica Que pasan Peatones ¿No? Creo A ver Vaya recto Si Que será el paso Porque son Pasos de peatones Vale Pero vaya cartel En torno En medio Del cruce Tío Paso de peatones Pues vale Vaya recto Ese camión Si salgo yo antes Vale No he notado Poco Pero no he notado Va Vámonos Vaya recto Vaya recto Montana Welcome to Montana Ya estamos en Montana Vale No, ya estábamos En Montana ¿No? Yo juro Que aquí ya estaba En Montana Bienvenidos A Montana Sigu O Me eurengo Yo me aseguro La velocidad Voy a poner Itain Esa ка Tain Tain ¡Suscríbete al canal! 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 Se queda lejos, ¿no?, el camión ese. Ah, no, que había un coche, vale. Había un coche al lado, vale, vale. Es que veía el camión este rojo que tengo a la derecha. Digo, joder, es que se ha quedado lejos. Y no, es que había un coche. Vaya recto. ¿Qué he hecho en el GPS? Lo hemos cambiado. Mierda, me salta un semáforo. Este ha movido el GPS. No, este no es. Todo por no cambiar. Pues el coche ha salido follado. A ese que no le pitas, eh. Aquí ya se puede correr, vale. Seguro que se une el Carrichy, ya lo veo. Ahí está. Voy a dejar que pase este. Va, métete. Me lo imaginaba que pasaría esto. Te he dejado que se meta porque estoy convencido que me iba a pegar una opción. Y así me lleva. Me indica el camino y la velocidad. Te he dejado. Te he dejado. Me la velocidad. Te he dejado. Me la velocidad. Me la velocidad. Me la velocidad. Me la velocidad. 5, ¿qué es eso? Ah, el precio del... Sí, el precio de la gasolina 5,61 ¿No? Esto es un silo ¿El gigante de estos de grano, no? Hostia, por sitio A ver Vaya recto Joder, tío Ya he pasado un comienzo sin mirar Por el tren Un motel Vaya, podemos correr Trabajo a quiñas Estoy pasturando Vaya recto El avión Ya lo digo en serio Yo creo que es el juego con más detalle El simulador con más detalle Que hay en el mercado hoy en día Bueno, también A ver, está también Por ejemplo, yo que sé El D-Ride de carreras El D-Crew D-Crew lo tengo Pero... No hay... Hay el D-Crew El 2 El otro día me estuve allí Mirando a ver si podía hacer una ruta Con algún vehículo La ruta 66, por ejemplo Pero... Me hace hacer historia Yo no quiero hacer historia Y no hay manera de entender el juego Y después incluso para salir del juego Piensas Pero ¿Dónde está el salir? Parece que no quieran que salgas del juego Y me cansé Y pensé Digo Vaya mierda No es porque no esté bien Es que Que no supe salir del juego Y me tiró un rato Para encontrar la forma de salir del juego Lo que quería era esto Conducir libremente Y me metí en una historia De con un 4x4 No sé qué Y esto y lo otro No sé si hay que hacer eso primero Para después de hacer lo que me dé la gana No lo sé No quise hacerlo Yo quería Pasearme por el mapa Y cuando vi que era en plan carrera Con un todoterreno Pensé Y dice nada Unos metros con el coche Y además No lo tenía bien configurado Incluso para configurar Después me pasé un rato Y bueno Lo dejamos Y ahí se quedó Lo tengo instalado Ese juego También tengo el de Benck Ese de las hostias Que te pegas hostias Se deforma el coche Pero Nunca acabo de configurarlo del todo bien También hay cosas Que aún me cuesta Entenderlas Todavía más Ahí en la parada De los churros Vamos a ver Vamos a ver Aquí sí que vamos por carretera convencional, por aquí arriba. No, no, no. No me lo esperaba que se me quiera. Ahora voy solo. Voy solito. No debe vivir mucha gente por aquí, por lo que veo. No les queda estados a este juego todavía por hacer, madre mía. Vaya recto. Les queda toda la mitad de este juego de Estados Unidos. Ya han hecho toda la mitad todo esto, ahora queda la mitad de este. Madre mía. No les queda estados todavía por hacer este juego. Ahora creo, si no me equivoco, que están haciendo Oklahoma. Veo, eh. No, no me acuerdo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Veo. Esto es un sabre, ¿no? Era un sabre eso, ¿no? Currao tío, es que está muy guapo este juego ahora. me voy a saltar la salida o el cruce o lo que sea recto o derecha o izquierda a ver, voy a poner esto no sé, este, o sea, no único, pone divino recto ese mierda me ha pillado me ha pillado dos horas y media bueno, un poco menos un poco más de dos horas y media vamos a salir así vemos paisaje, tío el burger tengo que mirar porque no puedo alejar la cámara en este juego no sé si es que no se puede o es que tengo algo hecho pero no me deja está en verde pasada de suerte un camión un camión que lleva una grúa debe estar averiada o debe ser nueva que la van a entregar al dueño comprador vaya recto un dumper aquí adelante vaya recto 55 vale, va meterle calla aquí se une la carretera vale, métete venga, métete 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 6 6 7 6 9 9 Estamos llegando, todo el rato mirando para los lados, en vez de mirar para la carretera, y al final me voy a empotrar con alguien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy seguro que aquí me harán bajar de velocidad. ¡Papuñás! ¡Papuñás! 45. Me lo imaginaba. ¡Papuñás! ¡Papuñás! ... Un helicóptero con… no es Apacheis. No, Apache's no… Cuidado, cobre leches. Cobra Leches. Cobra. Apache, es el moderno y después estaba el Comanche que me parece que no se hizo ese helicóptero gran prototipo Comanche vale, ya podemos correr hasta los palos de las líneas eléctricas son diferentes y son torres de esas de metal son palos que pasan por tejas gigantes todo esto está basado en la realidad son imágenes reales que han ido acoplando en el juego de carreteras reales tengo entendido incluso graban el sonido ambiente de esa zona de todas las zonas de donde hacen un DLC bueno, un mapa un trozo de mapa esté preparado para girar a la derecha no es aquí, ¿no? no es aquí vale, es que veía como si no tuve salido y ya, el ataque hace curvo vale, vale vaya recto así que no se puede correr esto es un barrio residencial tío no, aquí hay naves también vale, vale son los bomberos, ¿no? esté preparado para girar a la izquierda eso parece gire la izquierda gire la izquierda vaya recto que buena ranchera qué buena pica tiene ese cuidado a los auriculares sin querer me está gustando esta zona, ¿eh? mucho carretera de esas carretera de esas convencionales te ha gustado el estado de Montana hace dos días que lo tengo no había venido por aquí todavía vaya recto está chulo, está chulo lógicamente cada DLC que van sacando con el tiempo el juego va siendo mejor si te vas por ejemplo a la zona del primer cuando salió el Euro Truck el Euro Truck 2 cuando salió te vas a Alemania que es el primer primer sitio donde salió a ver, gráficamente lo han mejorado lógicamente pero digamos que los detalles no son los mismos que los últimos países de Europa por ejemplo que han salido las señales son los mismos vaya recto no sé de velocidad pensaba que me iban a hacer frenar con la venta mantente a la izquierda mantente a la izquierda mantente a la izquierda ¡Continue a la derecha y continúe recto! ¡Estamos en Australia, que conste! ¡Vaya recto! Este semafro. No, no. El poli ahí parado. Me asusto, me ha pegado el cabrón. ¡Joder! Me voy a estar sin racing con esa tapita de nada en el suelo, eh. Detallado al máximo este juego en serio, eh. ¡Continue a la derecha y continúe recto! ¡Esto no ha hecho nada! ¡Ah, no, recto! ¡Vaya recto! ¡AT Gotcha! ¡Bien! ¡Acepta del amplificador y otros funcionários! ¡Ay! Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Qué guapo, la gente trabajando. Ya lo sé, que puedo correr más, pero es que me apetece correr a esta velocidad. Quiero ver todos los detalles. Gira a la izquierda. Ahora le paso a mover. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Fue un buen viaje. Vale. Hay una cosa que no entiende. Lo tengo en rojo. El botón este está en rojo. El del SiteTech. Siempre tengo un poco imprimado. Y creo que lo puse en azul. Y funciona igual. Ahora lo miro. A ver. Ah, vale. Vale, vale. Está en rojo. La he dado sin querer ver. Vale. Tiene que estar en azul. Ya decía yo. En rojo no va a ver. Y en azul sí. Vale. Ya decía yo. La he dado sin darme cuenta. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Tengo que descargar. ¿A qué pienso? No lo he mirado. Ahí va. Vamos a salir. Si podríamos pasearnos con el camión. Ah, vale. Ya lo veo. Está bien. Vale. Si es de cara o de culo. A ver. A ver. A ver. No me sé. Ay, de culo. No me. Vale. No se. No me. No euro, no. VO Thank you for stopping. No me... No me ha. Mejor hacerlo así Vale Lo descargamos Miramos a ver si hay un garaje por aquí Creo que me va a llegar Y lo compramos Y este remolque creo que lo voy a dejar Porque es que no me aporta mucho Este remolque He tocado con el remolque No fastidies Por eso lo han puesto ahí Para complicarte la vida Le he pegado a mi camioncete Le he pegado a mi camioncete Poco pero le he pegado Vale a ver si pasa He movido el remolque Tío He movido el remolque He pegado hostia mi nene Va Vamos a rayar tanta tontería Si es un juego Lo eches Ah vale Aquí he girado a toda la dirección Para salvarme del trailer Va a salvarme del remolque Y ya está bien Vale va Ya está bien Venga Hay que parar No me acuerdo Bueno no ha sido un mal viaje No ha pasado nada Exceptuando la hostia al remolque No como el otro viaje No como el otro viaje De leños Que madre mía Vaya desastre El viaje Vale Y solo me quedan dos Tío No puedo hacerlo Vale Me queda uno Para superar Para hacer todos los de estos Todas las ¿Cómo se dice? Habilidades ¿No? Sí Queda una sola Vale Venga Vamos al mapa Y vamos a ver Que hay por aquí Aquí hay un garaje Me parece que he visto algo Puede ser No Esto es un taller Gasolinera Vale A ver aquí No hay garajes No hay garajes En esta zona Que me gusta No hay garajes Aquí hay una cosa Que es Interrogante Esto No Esto es un mirador Pero esto Voy a ver aquí A ver que es Pues yo no voy a ir tan lejos A buscar un garaje Ya lo buscaré En el próximo viaje Esto es una cabrita Bueno Una Gasolinera Vamos a dormir La gasolinera Pues No Es que no hay Ninguno Tío Esto tiene que ser un garaje Seguro Chilet Maquinilla Maquinilla Sí La fábrica Por aquí Aquí está Esto sí que es garaje Supongo No Esto es concesionario Porque está El detalle Debajo Joder Pues no Se voy a poder Comprar un garaje Por aquí Porque yo no veo ninguno Yo creo que son estos Este Esto tiene que ser un garaje Aquí no creo que haya un sitio Para recortar gente O no recortar Esto tiene que ser un garaje Esto no puede ser una Una oficina de empleo Vale Vamos A la gasolinera Más cercana Aquí Y la entrada De los camiones Por aquí Porque haré así Entraré Repostaré Y miré a dormir Vale Va Vamos allá Vamos allá Vamos allá Está en la agenda Ah bueno Pues ya estoy descargado Van a ser igual Va Comencemos Quería dejar este remolque Voy a dejarlo abandonado Por aquí Y aceptar un encargo O trasladarlo Ya directamente Trasladarlo Es decir Dejar el remolque Pero bueno Estoy preparado Para girar a la derecha Gira a la derecha Ese camión Estaba como Estaba como Hostia Me la vi Desde fuera Bueno que No se me ha dado tiempo De sobras Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Con grafiquis Y todo Con grafiquis y todo Déjame Estoy preparado Para girar a la izquierda Joder, lo de tráfico lleva esta vía Voy a intentar arrancar como hacen los caminos de verdad En tinta ¿Dónde estás, cabrona? ¿Dónde está la pesatura, cabronuda? ¿Dónde está la báscula? Tío, no la veo Ah, vale, está ahí ¿Dónde está la báscula, tío? Tengo que ir a la báscula por narices Joder, a ver, vamos a mirarla en el mapa Que no la veo Vaya, hombre Vale, salí No, sabéis que voy a salir Voy a pasarla y después daré la vuelta Si no voy por allí Vale, voy a seguir Por al lado del taller Vale Ahora la veo Es que se ve tan pequeño ¿Dónde está hoy? Ah, ahora Que me estaba tapando lo del gasol Y después vuelvo otra vez a la gasolinera Vaya, así me ahorro problemas, tío A ver si es ahí de enfrente No sé si es el taller Vale Está aquí La pesciatura Es un remolque No tiene ni cabina No tiene ni cabina Una rotonda Se están poniendo de moda ya En Estados Unidos, ¿eh? Se están poniendo de moda, tío Qué bueno Se están dando cuenta De que son mejores que los semáforos Ahora sí Ahora vamos a repostar Y vamos a descansar Vamos Ya hemos hecho suficiente por hoy Se va bien poder bajar Tengo que configurar El On The Roat Bueno, el de Sí, On The Roat Porque Lo han mejorado mucho He visto el vídeo Se han arrancado Ahora No había puesto la alentronica Y estoy convencido De que el juego está bastante bien Yo creo que Lo han dejado bastante chulo Voy a mirar De configurar el volante Y esto si puedo Si puedo No sé si voy a poder Y cuando lo tengan configurado Quizás Inicio una serie nueva En On The Roat He estado mirando los vídeos Y he visto que lo han dejado Muy guapo Bueno, no tanto como este Lógicamente O como el El Euro Truck Pero lo han dejado bastante chulo Vale, lo dejaremos aquí Un poco más para adelante Me lo he dejado demasiado Ahí Al lado de Peter Bill Nuevo Pero me decía Es de un camión viejo A un camión nuevo ¿Qué diferencia? Pero Me molan mucho Los camiones antiguos No solo los americanos Me gusta todo 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 Lo que sea Retro Y antiguo Incluso No solo coches Ni camiones Ni máquinas Todo en sí Todo Me gustan Los retro Soy retro Años 70 80 y 90 Vale Una vez Con la retro Hablando de retro Ahí tenéis una retro Ahí Va Lo dejo aquí Gracias por estar ahí Y hasta el próximo vídeo Adiós